¡Vámonos los zombies! ¡Es un zombie! ¡Corre! A ver María Belén, ¿qué se supone que estamos haciendo aquí? Vine a probar los doricocos más deliciosos del mundo ¿Cuáles doricocos? Si aquí estamos en la casa embrujada, ¡mira! ¿Quién te dijo que en la casa embrujada te iban a dar doricocos? Es que me mandaron un mensaje, ¡mira! A ver Oye, pero te lo mandaron los zombies y dice María Belén, te daremos los doricocos más deliciosos Ven a la casa embrujada Y luego tú les contestaste Que no me gusta que me digan María Belén Ahorita voy Y luego les mandaste una foto toda fea y dice ¡Quiero doricocos! ¡No manches! ¡Son los zombies! ¡Mira la cara! Por estarle haciendo caso a los mensajes Ahora estamos aquí en la casa embrujada Y a lo mejor nos van a comer los zombies Mejor ya vámonos ¿Y mis doricocos? ¿Cuáles doricocos? Son puras mentiras ¡Córrele! ¡Vámonos los zombies! ¡Vámonos los zombies! ¡Vámonos los zombies! ¿No te has dado cuenta lo que has hecho? Ahora por tu culpa estamos aquí y no vamos a poder salir No fue mi culpa, fue el de los zombies ¿Cuáles zombies? ¿Qué es tu culpa? ¡Por tu culpa! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Yo quería doricocos! ¡Pero tú me trajiste aquí! ¡Yo no sé nada! ¡No, no, no! ¡Quírate hasta para allá! ¡No, no, no! ¡Quírate hasta para allá! ¡No, no, no! ¡Pero Joker! ¿Qué te esperes? ¡Culpa! ¡Es tu culpa! ¡No, yo qué! ¡Tu culpa! ¡Yo quería! ¡¿Qué te esperes?! ¡Yo qué! ¡Tu culpa! ¡No, yo quería! ¡Es un zombie! ¡Corre! ¡Córrele, córrele, córrele! Mira, ahorita lo que debemos hacer es irnos rápido antes de que los zombies nos muerdan ¿Pero cómo vamos a salir si los zombies están en la entrada? Tenemos que pensar en algo, piensa, piensa Piensa, 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 debemos de pensar en algo ¡Ay, María Belén, me estás haciendo cosquillas! ¡Ya, flácate! ¡Ya, ponte a pensar! ¡Yo no te estoy haciendo nada! Bueno, piensa ¡Ya, Daniel! ¡Yo no te estoy haciendo nada! ¡Ponte a pensar y deja de perder el tiempo! ¡A ver! ¡Ay! ¡María Belén, me diste un zape y me dolió mucho! ¡Pero si yo no te di un zape! ¡Tú me pegaste! ¡Ya ponte a pensar! Porque si no nos vamos a quedar atrapados aquí ¡Te atrapé a Daneo! ¡Es un zombie! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ay! ¡María Belén! ¡Ay, corre! ¡Corre a Daneo! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Creo que ya logramos perder al zombie! ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Nunca vamos a salir de aquí! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¿Tienes una idea? Yo sabía que dentro de esa cabecita hueca iba a haber buenas ideas ¡Oye! ¡Yo no tengo cabeza hueca! ¡Ah, que sí! ¡Mira! Bueno, María Belén, ¿me puedes explicar cuál es tu idea? Vamos a escondernos aquí ¡Ya vienen los zombies! ¿Dónde? ¡Ay, allá vienes! ¡Cuéntate! ¡Ya dime cuál es tu idea rápido! ¡Shh! ¡Cállate y espérate hasta que los zombies se acerquen! ¿A que se acerquen? ¿Por qué? ¡Sí, ya! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ya cuéntame el plan! ¿Cuál es el plan rápido? ¡Que ahorita te lo cuento! ¡Rápido, cuéntamelo! ¿Quieres que te cuente? ¡Sí, cuéntamelo! A ver, ¿cuál es tu plan? Porque no sé cuál es tu plan ¡Este es mi plan! ¡Ah! ¡No! ¡Me lanzaste a los zombies! ¡No! ¡Maria Belén, ¿qué hiciste? ¡Me las ande con los zombies! ¡Ay, María Belén, me las vas a pagar! ¡Ay, perdona, Madanel! ¡Ya me voy a ir! ¡Adiós! ¡Ay, mugre, María Belén! ¡Nunca confíe en el María Belén! 12 segundos después ¡Aquí me dijeron que iba a estar Jimin de BTS! ¡Miren, miren! ¡Esto me dijo! ¡Se ve 100% real, no fake! ¿Pero dónde estará? ¡Empiezo a creer que es fake! ¡Yo sabía que dentro de esa cabecita hueca Iba a haber buenas ideas! ¡Oye, yo no tengo cabeza de hueca! ¡Cabeza de hueca! ¡Yo sabía que dentro de esa cabecita hueca Iba a haber buenas ideas! ¡Oye, yo no tengo... ¡Yo no tengo... ¡Ja, ja, ja!